Bueno, nosotros trabajamos en todo lo que es prevención. Prevención de la violencia, prevención del uso indebido de sustancias. Lo hemos trabajado desde el Ministerio de Educación y hoy lo estamos trabajando también acompañando el proceso desde el Poder Legislativo a través de la diputada Marita Ayala que ha tomado como decisión empezar a consultar a las comunidades, a hablar con las comunidades y ver qué es lo que está pasando y de qué manera podemos juntos trabajar. Porque la clave que nosotros estamos analizando con respecto al uso indebido de sustancias, es decir, el aspecto que nosotros podemos tomar, tiene que ver con el involucramiento de la sociedad en el tema. Nosotros tenemos una tendencia a generar esto de que lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer el Gobierno, municipal, provincial o nacional. Sin embargo, hay mucho trabajo que queda sin hacerse porque le dejamos todo bajo la responsabilidad del Estado. El Estado tiene su parte y su parte central y esencial, pero no es suficiente. Y las pruebas están en la ineficiencia de la mayor parte de los programas que se han trabajado aquí en el mundo, no estoy hablando de un partido ni de un gobierno, estoy hablando de que lo que hace el Estado es insuficiente. Entonces, para que empiece a funcionar desde la complejidad que es el problema del uso indebido de sustancias, para que empiece a trabajar desde lo complejo, nosotros tenemos que empezar a hacer abordajes complejos. Y los abordajes complejos son multisectoriales, son interdisciplinarios, pero fundamentalmente son sumando y cooperando instancias que aparentemente no trabajan juntas. La comunidad, los vecinos, las instituciones de esa comunidad, los padres, las escuelas, los aspectos religiosos, todos aquellos que de alguna manera convergen en el objetivo de el dolor que trae el uso indebido de sustancias, sobre todo cuando se convierte en la dependencia, la sustancia es absolutamente intolerable para la sociedad, genera mucho daño. Entonces nosotros tenemos que organizarnos para prevenir, porque es en el lugar donde realmente podemos y podemos mucho. La parte asistencial, la parte de tratamiento, tiene que quedar en manos de expertos. Pero la prevención, tanto inespecífica como específica, puede ser llevada adelante por los ciudadanos. Siempre y cuando el ciudadano se empodere, sobre todo se empodere a través de los gobiernos locales. Por eso en este día nosotros pusimos un énfasis en invitar a los gobiernos locales, porque creemos que los gobiernos locales tienen un rol trascendente en materia del uso indebido de sustancias como en materia de seguridad. Y esto tradicionalmente no se ha dejado allí, se ha dejado en las autoridades de orden nacional o provincial. Nosotros queremos ir a trabajar con las comunidades, con lo pequeño, con lo que puede empoderarse y transformar desde el lugar en donde se está trabajando.